1, 2, 3 La portada de la tercera edición de Moda 15 Segunda edición de Moda 15 Y aquí la portada con nuestra preciosa nena Saluda a todo mundo también hija Mira nada más que hermosa te ves Muy bien Esa es la segunda edición de Moda 15 Porque hoy vamos a encontrar a la candidata a la tercera edición Hágame el favor señor Mitzi de leer lo que dice Lo que dice la portada de Moda 15 ¿Cuál de todas las portadas me dice cuál? Dice... Acá dice Mitzi te dice ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? A ver qué dice Abril 2009, Moda 15 ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué ganó Barack Obama? ¿Por qué ganó? Ganó por chingón A ver acá, púntale acá Bryson Quinceañeras ¿Por qué ganó Barack Obama? Mucho más que la política La página verde El cambio climático Alejandra Barragán Con ganas de vivir Gema y Jaime Está pegando Hablemos de cine Por este lado Por ahí así Gracias Gracias Un aplauso por favor También por el otro lado Por favor A ver amigos Jaime Por favor El despistado ahora es Jaime No Gema Si invitamos a que vean el programa Hablemos de cine por Azteca América Sábado Nos falta tu firma ¿A quién no le gusta lo prohibido? Levante la mano ¿A quién le gusta lo prohibido? Que se despide Porque viene la tercera edición Y ahora sí Con este aplauso Despedimos a los grandes Maravillosos Hermosas personalidades Que están aquí con nosotros Llévese por favor La portada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!